A la Barranqueta Hola, Recolector Con españoles No, tío Y el mismo mapa, ¿no? El de Malaya ¿Cuál es su comando? 50 mares No te preocupes Si, leñadora Si no te aburres, te aburrimos nosotros Muy bien Hola, cazadora ¿Qué me ordenan? Lo haré Constructor Cazador Hay como 50, creo Corre Lo haré Preparado Cazador Constructor Cazador ¿Qué me voy a hacer? Cazador Cazador Que se me vuelvo equivoque ¿Qué baraja? 14, ya está Vale, ya está En teoría Ir a dragones En francés No, ir a dragones En el portugués, ¿no? Pues de momento nada Calla, calla No sé dónde está el otro Preparado Sí Correcto Preparado Recolector Sí, leñadora Hola, leñadora Sí Estos edificios me apelan Si hubiera un barcís Baracís, tío Pues siempre lo tengo que decir Barcís, tío No sé por qué Necesito madera ¿Cuál es su coma? Sí Correcto Al ataque Sí Si no hay tesoros que me interesa No quieres atacar No hay tesoros que me interesa Construc leñadora No Hostia, el pedo Hostia, un día Aquí estoy Tampoco quiero adentrarme mucho Como siempre el de mi equipo tiene que subir el último tío Lo haré Sí Tienes eco Tienes jetlí, tío Es que Hostia, 11, oro Preparada Leñadora Recolector Hola Constructora Constructora Leñadora ¿Cuál es su comando? Correcto Ocho Vale, pues la comida Todas las dos ¿Qué hay aquí? Hostia, ¿350? Sí Sí Monedas Es que ahora no Monedas norte ¿Qué me orden? Lo haré Voy Sí Lo haré Corre, corre Correcto Lo haré Sí Estos llegan rapidísimo Voy a hacerlo Sí Lo haré Sí Lo haré No había Correcto Correcto Al ataque Correcto Lo haré Sí Lo haré Correcto Lo haré Nada, che Alguien Tienes 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 ¿Cuál es su comando? Sí Correcto Sí Correcto Lo haré Lo haré Preparada Voy a hacer Correcto Lo haré Cazadora ¿Cuál es su comando? Constructora Leñadora ¿Qué me ordena? Prepsi Correcto Correcto ¿Hola? Construir un hígado ¿Cuál es su comando? Sí Correcto Lo haré Correcto Correcto Sí Lo haré ¿Qué me ordena? Sí Lo haré Voy a hacerlo Lo haré Voy a hacerlo Lo haré Eh Voy a Lo haré Voy a hacerlo Sí Lo haré Sí ¿Dónde están? Voy a hacerlo No hay nadie aquí Sí No hay nadie aquí Sí Sí Al ataque Son franceses Son franceses Uff Me quedaría eso Buenísimo Uno Nada Slow, slow Va, va, va No me jodas ¿Qué me ordena? Lo haré Sí Vos sí Pues se escapan Ya está No pasa nada Como siempre ¿Qué me ordenan? Sí A las armas ¿Qué pasé? ¿Qué me ordenan? No pueden salir Les pueden pegarse Eso me pasa A mí no 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 Tiene Voy a quedar Pero se lo voy a matar No se lo puedo No se lo puedo Construyó Leñador Cazadora ¿Qué? ¿Qué cojones es eso? ¿Soy un nativo? ¿Qué? 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 ¿Qué es contra? Vale, vale. Es... Infantería de choque. Bueno, he matado dos... dos aldeanos... ¿Sí? ¿Qué me ordena? ¿Hola? Voy a hacerlo. Necesito más experiencia, tío. Bien. ¡Gracias por ver el video! Es que no sé cuál es el orden de poner ahora, supongo que haciendo, porque son dos y el terremato es uno. ¿Cuál es su comando? Va. Sí, hola. Sí. Supongo que son dos y un doble de ahí. Voy a hacer también torrilla y ya está. Sí que es importante las casas. Construc leñadora. Queda mucha más comida, así que... ¿Cuál es la orden? Estoy en camino. Sí. Voy a hacer madera. ¡Preparado! ¡Lo haré! ¿Sí? Voy a hacerlo. Estoy más o menos igual... No, 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 no ¿Qué haces? Protegiendo el mercado, tío. Las fábricas valen, tío. El mercado. Cazadora. Preparado. Correcto. Constructora. ¿Qué me ordena? ¿Cuál es su comando? ¿Por aquí me fue? Sí. Constructora. Constructora. No lo sé. Constructora. 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 Lo haré Voy a hacerlo Leñadora Preparado No me quedan en el mapa, ahí no voy a ir ni de coño Ni de coño Sí, granjera ¿Cuál es su comando? Constructora Leñadora Sí Constructora Estoy oyendo tiros Preparado Constructora Sí, recolector Preparado Sí, preparado Continuo, preparado Recolectora Recolector Constructora Leñadora 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 Recolectora Deja No Leñadora ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estáis tú? Correcto No puedes ¿Cuál es su comando? Sí Yo creo que no Yo creo que no Vale Sí Hola Constructo leñadora Vamos a subir a quinta su Leñadora Sí ¿Qué me ordena? Preparada Preparada Constructora Constructora Sí Lo haré Constructora Constructora Parada Constructora Granjera A ver ¿Cuál es su constructora? Construct granjera Esto ya está mejorado No sé No sé qué quería conseguirles Ahora eso me saca 7000 puntos Antes eran más de 10.000 Te vas a perder Lo que buscas Lo que buscas abi Busca Consult fertilidad Constructora Granjera Preparado Lo haré Si Si ¿Cuál es correcto? ¡Preparad al ataque! ¿Cuál es lo haré? Sí ¿Correcto? Sí ¿Preparado? ¡Correcto! ¡Lo haré! Sí, 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 es claro, es un puto globo aquí, ¿eh? ¡Un puto globo! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Al ataque! ¡Claro que no funciona esto! ¡Preparad, sí! ¡Al ataque! ¡Sí! 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 ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Vamos! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! Estoy haciendo 5000 de comida por minutos. No jodas. ¡Sí! No produjo suficiente. ¡¡¡Eh! ¡Fuera! ¡Dios mío! ¡Preparado! Voy a hacer sí. ¿Qué me ordena? Voy a hacer sí. ¡Dragón! ¡Prepárate! ¡Adázarme! ¡Prepárate! ¡Adázarme! ¡Va! ¡Bien! ¡No tiene nada! ¡Sí! ¡Yo lo haré! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yo lo haré! ¡Sí! ¡Qué manera de tirar tropas a la basura! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Prepárate! Me estoy jugando y quedo caería, pero si me quedo caería con la vida sabes lo que pasa Es que necesito que se haga más rápido de sentadas Voy a jugar por gato Creo que voy a poner todo a esto Puedo echarlo al máximo Bueno, creo que voy a rescatarte Y ya está Ya, no tengo ninguna más y vale ¡Pré! ¡Tres bien! ¡Votra! 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 Constructor Sí, constructora ¡Votra! 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 ¡Vaya! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Al ataque! Uno, dos... ¡Y eso! ¡Correcto! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡No va! ¡Al ataque! ¿Cuál es su comando? ¡Correcto! ¡Hola! ¿Cuál es su comando? ¡Sí! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Oh! ¡Pero ver! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Al ataque! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Ja! ¡ yani! ¡Lo haré! ¡Gracias! ¡Me varié! ¡geregt derecha! ¡Amenas, äruzeros! ¡Peroожjé! 하지! ¡Halguי casas! ¡Funa goma fragen harcia! ¡Amenas, äruzeros! Es un rato! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!